Música Ej, miren la pregunta, ¿tu sabes si el P-27 va para Villa Colombia? No, no sabría decirte la verdad, ¿27? Sí Se pide No mira, que con esto me escribe Aunque no! ¡Padolito! ¡Padolito hermano! ¡Padolito hermano! ¡Padolito hermano! ¡Eso es mi amigo cuando empezó! No, pues desde hace dos días. Hace rato nunca veía, hermano. Eh, pero, hermano, es una llamada. ¿Sabe que yo te les pido todo bien? ¿Seguro? Para que nos parcheemos, hermano. Dale, dale. Dale, papi. Venga, venga, papá. Por hace rato todo. ¿Qué? ¿Tú eres tan bien? ¿Tú eres tan bien? ¿Están montando los canches? ¿Cuántas cosas más me te vas a aguantar? ¿Cuántas? Deciritivamente estoy desmamada con tus morronguerías. ¿Qué? Esa pinta que tiene tan horrible. Camina, camina. ¡Hola, mamacita! ¿Cómo estás? ¿Cómo que mamacita, no? ¿Quién será la mamacita? A ver... ¿Y quién es la mamacita? ¡Ay, suegrita! ¿Cómo está mi suegrito divina? Lo que pasa es que... Conacito, aquí es bastante morronguito, pero tranquila, mi suegrita. ¿Cuándo viene? Bueno, bueno, por acá la espero y ya lo paso. Chao, besitos. Hola, mamá. Amor. Tenemos que hablar. Por lo que querés terminarme, ¿cierto? No, mentira, no, mamacita. Yo creo que es el viaje a Cancún. ¿Cierto que sí? ¡Sí! 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 ¡Sí!